La libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. George Bernard Shaw. Y es que ahora que nos han dado tanta libertad después de estar encerrados por tanto tiempo, significa que tenemos una responsabilidad y por eso mucha gente le tiene miedo a esa libertad. Algunos deciden más bien no usarla, pero otros deciden más bien abusar de ella. Y eso es algo que hablamos en el programa de ayer. Hoy Yeyito nos tiene un mensaje muy importante que quiero que lo comparta con nosotros. Adelante Yeyito. Hola, tía Carrie. Saludes a todo el panel y a nuestros oyentes. Llegó mi mes favorito. Tía Carrie, hoy encienden los alumbrados navideños en la ciudad. Por favor, usen tapabocas y mantengan la distancia social. Así es. Hoy alumbran la ciudad. Y aparentemente, algo que me pareció con mucho sentido común, se va a transmitir a nivel digital. Algo que no sucedió el viernes pasado. Digo, ¿por qué? No sabemos. Pero finalmente, como que aprendieron la lección. Muchas veces nosotros acá en Barranquilla y en Colombia en general aprendemos después del porrazo, ¿no? Sí, a golpe. A golpe, aprendemos. No por inspiración, sino por trituración. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho?